Hola soy Blasteadicto y este va a ser mi review tardío para Batman vs Superman de Mafex tengo estas figuras hace rato en verdad me dio como pereza sacarla pero para hacer el review pero ahora haciendo el review de Wonder Woman me di cuenta que sólo me faltaba esta para hacer la línea completa y de hacerlo seguro ya muchos ustedes lo tienen pero quien esté pensando en comprarlo quizá le sirva acá tenemos una imagen profesional de la figura por supuesto como Mafex no se acostumbrados en mejor que en persona una gran ventana con todos los accesorios tiene varios pares de mano arriba tiene el logo de Mafex dice que la figura número 17 con el logo de la serie de Batman vs Superman por acá al lado una imagen promocional acá abajo varias imágenes que vimos todos hasta el cansancio en la hora de la pre-orden el logo de la película varias poses con accesorios como pudimos ver los accesorios son bastantes bastante buenos en ese aspecto otra imagen de la figura en el lateral y me parece que es una figura que viéndola desde este punto de vista se ve bastante completa tiene muchos accesorios como podemos ver que uno dos tres cuatro cinco pares de mano más las que trae puestas también varios accesorios yo creo que es una figura bastante completa en lo que a eso se refiere viéndola ya en vivo es una figura que está bastante bien hecha no puedo decir que no no soy un fanático de Mafex pero esta figura es bastante buena tiene mucho 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 trabajo de esculpido el traje está súper bien hecho me gusta la textura como se puede apreciar tiene bastante relieve la cara y la máscara están bien hecha quizás la pintura de lo que es el área del rostro de Ben Affleck está un poco oscura pero en verdad en fotos sale bien en cámara no sé cómo estén viendo ustedes los ojos y en verdad no creo que hicieron un buen trabajo porque están muy oscuros la textura atrás es muy buena de verdad que bastante se aplicaron bastante con eso y la verdad que mi único problema con esta figura es el torso como pueden ver acá es muy delgado con respecto al resto del cuerpo por lo menos las piernas se ven con buena proporción se parece mucho que vemos en la película pero ya lo que es el torso se ve muy delgado en general y en comparación con las piernas también que por cierto es una de las partes favoritas de esta figura para mí las piernas la capa es un poco odiosa tiene guaya tiene agua alambre en los extremos pero acá arriba un poco fastidiosa de posar y que quedan algunos naturales por detrás también está súper esculpida igual el traje no de verdad no salvaron ni dejaron detalles sin cubrir el cinturón está muy bien pintado muy bien esculpido en las piernas por detrás la verdad que esta figura tiene un traje esculpido bastante bueno ahora que se afincaron con él se siente muy sólida además y está me parece que está muy fiel a lo que se puede ver en la película la máscara está muy bien hecha tiene bastante arrugas tiene textura muy suave pero que se ve bastante bien la pintura también está bien se va se ve bastante realista dentro de lo que cabe por supuesto la articulación hacia atrás es bastante buena de la cabeza como podemos ver va sube bastante el cuello se ve un poco grueso hacia abajo también se ve bastante bien y tiene buen rango y aquí es donde conseguimos el único problema articulación que tiene esta figura los hombros no suben más a 45 grados es básicamente por el esculpido y la articulación que utilizaron pero no es posible que en verdad no tenga este rango igual gira y va a sacar todos los movimientos pero para subirlo no da bueno tiene giro en el bíceps el articulación del codo bastante buena más de 90 grados y se ve bastante bien el puño por supuesto gira y tiene su bisagra y según el pin tiene dos articulaciones en el torso una arriba que funciona bastante bien hacia atrás se ve bien en verdad hacia adelante también tiene buena buen rango y un movimiento circular bastante suave y firme la cadera la cintura también tiene buen rango y rota pero esta vez está bien de pegada tengan cuidado para las piernas tenemos giro en el muslo la pierna baja como las seis figuras y sube un rango bastante bueno casi los 90 grados la rodilla una articulación doble que tiene buen rango pero se ve poco rara aunque en verdad está esculpida y eso bueno el pie baja bastante sube bien tiene muy buen giro como pueden ver allí y tiene articulación ligera en la punta del pie me parece que es parte bien articuladas y por los brazos las piernas para abrir totalmente tienen también un buen rango como pueden ver acá y acá está la capa como contiene guaya está hecho una tela plásticos a negra que se ve bien pero la textura es un poco rara la verdad que no estoy muy convencido y digamos que se ve bien en cuanto a accesorios viene con par de puños dentro del empaque ya apartó directamente son cerrados tiene buena proporción tienen buen esculpido tienen los rodillos como será allí por conocer metal dorado igual un par de manos abiertas un batman no tiene más nada para más no se relaja tiene un par de manos abiertas también bien esculpidas y yo creo que de buena proporción un par de manos para sostener las armas que ya vamos a mostrar más adelante igual bien esculpidas tienen su textura de guante un par de manos con señas de bat dance no mentira un par de manos para sostener los batanas con este caso el batman sólo trae uno y aunque trae un solo batman tiene otro par de manos para sostenerlo también éstas están con los dedos cerrados pero tienen el pulgar levantado justo para introducir el batran allí entre estas dos ranuras también tiene un par de manos para sostener lo que es otro es lo que voy a mostrar una lata de humo en este caso creo que es humo kryptonista o humo kryptonizado las manos están bien hechas están hechas un plástico negro que es va con el resto del guante tiene sus nudillos allí pintados de dorado simulando el metal que tiene se puede ver en la película y las rugas como si fueran guantes de cuero tienen buena proporción parece manos enguantadas en verdad me parece que están bien hechas y que van van bien con lo que es el resto del uniforme del traje en este caso y me gusta que tenga gran variedad aunque es un poco malo que sólo tenga un batran y cuatro manos para sostenerlo cambiar es muy sencillo sólo hay que hablar con un poco de firmeza ayudamos el pin con el orificio como siempre y vamos y listo que haya visto la mano para ser utilizada entonces ahora vamos a ver el resto los accesorios y cómo van a interactuar con dichas manos este es la granada que vemos que utilizan aplicó la contra batman y contra dulce también está bien hecho tiene buenos detalles y va bastante bien en cada muy bien la mano como ver acá entra firme y sin problema se ve bien la verdad y podemos utilizar la otra mano para sostener el cañón no es esta mano que está puesta allí sino otra la otra mano que va a par con esta del gatillo que es esto tiene abajo la parte del cañón muy bien en verdad me gusta bastante para poses y me gusta que queda bastante bien vamos a ver fíjense como la arma queda el arma queda bien segura dentro de las manos y en veras se ve bastante bien esa misma mano la podemos utilizar para sostener la pistola del gancho que está muy bien hecha me gusta mucho el tamaño me gusta mucho el esculpido la pintura está muy bien aplicada un trabajo bastante limpio me gusta el tamaño y aquí como podemos ver utilizando la mano la misma mano del gatillo entra bastante bien queda super firme y se ve bien puesta en la mano en verdad que una suerte bastante bien hecho también trae esta bomba de humo o pipe gas no sé cómo será inglés está bien hecha un plástico negro brillante con algunos detalles mate y para este único accesorio tienen dos manos iguales entra muy bien ya que la mano tiene por otra forma circular del cilindro pero allí entra bastante firme y se ve bastante bien dentro de la mano es muy chévere que yo creo que le va a dar bastante unicidad a esta figura también podemos ver un batarán solo un batarán me gusta que tuviera por lo menos dos o tres pero que está bien hecho un plástico resistente me gusta esculpir la pintura bueno en este caso creo que está hecho sobre este plástico pero se ve bastante reflectivo y lo podemos usar en esta mano que tienen los dedos índice y anular abierto pueden ver allí listo para tirarlo queda firme queda bastante bien en verdad pero voy a tener más de uno no sé si en caso que se pierda pero si por lo menos si por lo menos para poses y todo eso probemos la otra mano del pulgar es un poco parece que es más complicado vamos a ver si es que soy yo no como que soy yo porque la mano ahí está si el pulgar abierto también sirve para este batarán y también queda bastante bien para lanzarlo pero necesitamos más de uno que tiene dos manos tener por lo menos cuatro batarán por lo menos dos para cada mano o algo por el estilo también siempre reportó esas cosas es solamente como todas las figuras mafix vienen con su stand transparente tiene acá arriba su gancho abre y cierra por supuesto gira acá en la basecita está con tres puntas de articulación la base transparente y lo que me gusta que se puede fijar con un destornillador si queda muy duro muy ajustado muy suave se puede acomodar acá lo hemos comparado con las otras figuras de esta línea para esta película superman y la muy maravilla se ve bastante bien me gustan muchas proporciones de cada uno son totalmente diferentes pero a la vez se reflejan mucho lo que vemos en la película acá lo hemos comparado con su mismo y yo pero con la armadura la proporción es excelente además me parece que el cuerpo la armadura debajo es un cuerpo igual a éste algo normal porque es tal cual como sugramos la armadura sobre el torso como pueden ver allí he moldeado la cara del rostro es bastante similar dentro de las máscaras me gusta más por supuesto la gruesa pero me parece que es una buena figura también me gusta que tengan esa relación allí los dos acá está comparado con el otro batman de mafex en este caso el de dark knight en la primera edición la presión debe de un poquito más alta y me sigue gustando un poco más como reflejo de lo que es la película la articulación están mejor escondida aunque tiene ese problema y que se desarrolla fácilmente acá está comparado con dos batman el de dice icono a la izquierda y el de dice collective para hacer animada a la derecha podemos ver las diferencias por supuesto son versiones diferentes pero siempre me gusta compararlas allí porque básicamente es un personaje al que está comparado con un airman de marc 3 de ese figuart y con el antman de también ese figuart y me parece que tiene una proporción ya que ben affleck en la vida real es más alto que por rod y que la verdad unión y me parece que tiene buena altura y buenas proporciones porque tampoco se ve mucho más más grande acá está comparado con el scarlet de spiderman de marvel legends y con la black widow también de marvel legends me parece que también entra en buena escala me gusta las proporciones y no se lo juntaría y por último aquí está al lado del batman de mesco por supuesto hay una gran diferencia en cuanto a lo que las articulaciones las proporciones y básicamente todo sobre todo el torso para arriba pero yo creo que es una comparación un poco injusta nuestro no resta nada el mafe sólo es para que tenga ahí de curiosidad este el dato de cómo soy uno al otro por si acaso quiere comprar uno o el otro acá está nosotros de cerca sean ustedes el juez es una figura bastante buena mi favorita después el árbol una figura muy sólida tiene muchos detalles la articulación del hombro creo que se puede trabajar en algunas tomas para unas poses pero no deja ser un fastidio el torso si es algo que me será bastante que se está en el gusto en verdad que desearía poder algo que hubiese una manera de poderlo poner más grande he visto gente que lo ha acostumizado y le ha quedado bien pero yo no soy ese tipo de personas que se atreve a hacer eso básicamente por ese detalle cancelé la versión nightmare y que tenía exactamente el mismo torso y me parece los pectorales deberían ser más grande no no entiendo qué pasó allí debe ser para la articulación igual la figura se ve muy bien con el resto de la línea es una figura que es sólida no se desarma las articulaciones bastante flexibles y que puedo recomendar fácilmente para cualquier fanático de batman o cualquier persona casual que desee una figura de esta línea muchas gracias por haber visto el review como siempre por favor si no me han conseguido en instagram ubíquenme en albaplasty y una hoja de icto para más fotos de mi colección y futuro review pero futuro review recuerden que ninguna figura es perfecta muchas gracias y hasta luego muchas gracias ¡Gracias!